Así que bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y podéis darle un like porque os ha molado el vídeo o porque queréis que juegue un partido igual que este, con Musakio de delantero, como estáis viendo. Muy buenas a todos, soy Juan 6 y aquí os traigo un nuevo vídeo y como así chicos, como habéis visto, ha llegado a 20 likes, Musakio delantero toca ahora, guay, ya lo utilizamos, no nos fue del todo bien, pero tampoco nos fue del todo mal ya que este hombre conseguió meter un gol, uno de los tocos que tiene y utilizo esta plantilla para jugar con el delantero esta vez, una plantilla argentina para quitarnos ya que siempre utilizo una OVA, así que bueno, tenemos a Rulli en portería, que este sí que es la OVA, pero bueno, lo que hay. Baguieri, Mandana y Centrales, que los tenía por el club, Ufari, Orban, Biglia, Mancuello, Correa, Perotti y Ocampo. Vamos a ver qué tal, estamos en temporada, así que en sexta, estoy jugando muy poquito, pero muy poquito para el FIFA 16, solamente para grabar, y estoy jugando nada más al Carlos Lutti, pero voy a seguir teniendo contenido en FIFA, ya que el Carlos Lutti no se me da bien, y no voy a subir partidajes en una puta merda, pero bueno, que digo eso, que si estoy más manco de lo normal, es por eso, ¿vale? Así que bueno, si este es el league, por lo que vamos a enfrentar, va a ser una Liga de UBA, tiene a Teresca en portería, Ñigo Martínez, Bermalen, Juanfran, tiene a Gallat, tiene a Zichov, y aquí a Piñate, MCDs, Coque por delante, tiene a Gese, tiene a Alex Vidal y tiene a Rubén Castro. La verdad es que a Alex Vidal lo estoy viendo un montón, o sea, lo utiliza casi todo el mundo, en el Sevilla yo creo que no se utilizaba tanto, ahora que apaga el salto al Barça, en que todavía no ha jugado, ya sabéis que Castaneda no puede jugar, al igual que Arda Turán, pero bueno, no sé, lo utilizan demasiado, yo no lo he probado, pero yo creo que lo voy a probar porque tiene pinta de estar bastante chetado, sobre todo, aunque no se corre tanto este año en el FIFA, se nota que está bastante chetado. Bueno chicos, habéis llegado hasta aquí, quiero que veáis, o sea, quiero que os quedéis hasta el final del vídeo, porque a partir de esta jugada, a partir de esta jugada, van a suceder unos acontecimientos que la verdad es que, es que no hay objetivos para describir lo que pasa. Si pensáis que tengo una opinión distinta, o sea, una opinión mala, o sea, una reacción mala por así decirlo, conforme a lo que va pasando, esperad hasta el final del vídeo, que de manera objetiva, vuelvo a pensar en lo que, en lo que he dicho. Así que nada, eso, que espero que os guste y que os vais a echar unas risas a partir de ahora. ¡No! ¡Penaldi! Sí, 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 claro, claro, claro. He hecho la entrada de tiempo, nos pitan penaldi, tío, no pasa nada por eso, lo va para Ruli. ¡Vamos Ruli! ¡Vamos Ruli! ¡Vamos Ruli! ¡Ruli! ¡Ruli! ¡Que he tangado, tío! ¡Me he tirado al mismo lado, tío! Si es que yo pensaba que lo paraba. Minuto 12, tío, es que me he tirado al mismo punto lado. ¡Venga, tío! ¡Increíble! ¡Minuto 15! ¡Y otro penalti! ¡Pero, pero dónde es! ¡El primero lo es! Pero, ¿y este? Ahora, ahora tampoco, ahora, ahora que se lo voy a hacer. ¡Los tiró al larguero, tío! ¡Otro penalti! ¡Madre mía! ¡Lamentable! ¡Lamentable! ¡Y me lo paro! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Madre mía, tío! ¡Yo aquí, eh! ¡Yo aquí! ¡Es que vamos a remontar este partido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponedme música épica! ¡Porque vamos a remontar este partido! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! Bueno, para ahí, Rulli Me he quedado callado porque pensaba que era fuera de juego Y como los pitan cuando le da la gana Pero no sería ¡Lo ha disparado! Rulli O sea, es que estuve pedido otros 20 likes para Rulli delantero Porque, no, a ver, Rulli delantero no Porque realmente no tiene nada que ver Increíble Me ha roto la defensa Y al palo Bueno, menos, menos mal Porque es que después de mi palo Vamos, Correa, que buena No hay fuera de juego, árbitro ¡Vamos! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, joder! ¡Un, dos, un! ¡Vámonos! Para ver, chicos, que coste Que ahora, pensándolo Bueno, y en el momento también El primer penalti es El segundo penalti Creo que no es Luego lo voy a ir quitando Y el tercer penalti Lo hace solo la máquina O sea, es un penalti Creo que sí que es, creo Pero lo hace solo la máquina Yo no toco nada O sea, no le doy A ningún botón Yo no Tira Y yo en el rebote Yo no le doy a ningún botón Y la máquina ha hecho solo el penalti Por eso me enfadaba Yo toco más tres penaltis, tío Yo flipo Pero uno, uno Justicia Y vamos a ver Si metemos algo con Gusakio Remontamos este partido Y que hay que recordar Que hay de temporada Lo he visto adentro, eh Lo he visto adentro Lo he visto adentro La falta en contra, tío No, 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 tío Se nos pone el partido muy... Muy costa arriba Muy costa arriba Pero bueno, chico Voy a intentarlo, yo voy a intentarlo No me voy a rendir Pero ya, tío Es complicado Tira Y la para de Rulli Menos mal No mal que Rulli No es otro portero Porque Rulli la verdad Que no lo está haciendo De todo mal Nada Otro, otro que no va a meter Pasecito encima Es que encima pasecito Es que eres un guarro, tío Madre mía Qué asco Qué asco Qué asco Me tiene que romper una pierna, tío Para que le piste falta Es que si no me hacen estas faltas No las pita, eh Vamos a pagarle con Musaki Total, el partido ya ha acabado La cadena Porque el guarro encima mete uno No le meteré ahora El subnormal Tiene suerte el chaval O sea, lo de la zona Es que tiene suerte Otra falta Bien Esta sí que la vamos a pagar directa Vamos a verla Vamos a pagar Musaki Musaki que la pega Trigo Que era muy complicado Meterla Bueno Mierda de pase ¿Quién ha sido ese? Porque madre mía Vaya mierda de pase Espero que os haya gustado el vídeo Os he dicho al principio del vídeo Que creo que no jugué al 16 Y ni voy a jugar O sea, voy a cortar O sea Voy a pagar la play Voy a poner a editar seguramente Y ya está Chicos Y hasta el próximo día No voy a volver a jugar Y ya está Voy a jugar al 16 Solo cuando grave Porque no me gusta Ahora mismo de los tres juegos Seguramente al final Acaba haciendo una comparación o algo FIFA 14 Fucking FIFA 16 Me quedo con FIFA 14 Me ha tocado un montón Luego el tema de los centros Pero de verdad Que yo casi que prefiero FIFA 14 8,9 para Rulli Creo que justo Me he parado los tres penaltis ¿Vale? O sea Dos Me los he parado de verdad Y el otro Me he tirado bien Y no es que el chaval Lo haya tirado Nada Es que Este abrazo Rulli ¿Y qué le ha pasado por arriba? Y es que Si fuese yo el que controlase el portero Pero es que es la máquina Y me he tirado bien Me he tirado donde me tenía que tirar Si no Es imparable Me he tirado bien El chaval lo ha tirado bien Pero es que yo me he tirado bien He aceptado Los tres me tenían que haber parado Sin ese gol No hubiésemos sido 1-1 Durante todo el partido Incluso me hubiese puesto ganando yo Y el último gol que me he metido Ha sido porque he puesto todo ese ataque Y ha hecho un pasecito Pero bueno No me quiero enfadar más Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un like Os quiero agradecer Sobre todo estos últimos días Estamos teniendo bastantes likes Estamos llegando a más de 20 Y es lo que a mí me gusta Y espero que en este también lo dejéis Entiendo si no lo dejáis Pues porque el vídeo no ha quedado gracioso No ha quedado divertido Y encima no puedo hacer la épica de remontar Pero bueno Este penalti tío Lo que estoy viendo ahora Toca el balón O sea es que toca el balón Y no sé Y el otro El otro como digo Lo que le ha hecho la máquina El primero no El primero He hecho yo una entrada de tiempo Pero bueno No me quiero enfadar más Espero que os haya gustado Like, comentario Favorito Bueno favorito no Porque la favorito nunca lo he entendido Suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y hasta la próxima Adiós